Ahora, ¡ah! ¡Listo! No, estoy soltada pero con novio. Ajá. ¿Tu novio no molesta que lo beses? Nada, nada, nada. Muy bien. ¿Y tú? Yo en la historia soy Alejandro Riva Palacio. Con esos ojos, papito, me desmayo acá. Es un chavo muy relajado, vive la vida, no tiene compromisos, no tiene... Vive práctico, ¿no? Responsabilidades, es un chavo inmaduro. Sin la capacidad de tomar decisiones y esto afecta el personaje de Claudia. Ajá. Y pues la voy a hacer sufrir, señorita Laura. No te pregunte, pero voy a ir a este desgraciado a la hora que vayas allá. ¿Y tú? A mí me va a tocar librarme de tu programa porque yo me voy a portar muy bien, Laura. Ah, ok. O sea que tú no vas a ser desgraciado acá. No, yo no. Acá no puedes. El único que voy a decir que pasa el desgraciado, padre. Y esto yo. ¡Corre, videoteca! ¡Que corre a la cámara! Tenemos que ir a una mecanísima pausa, me dicen acá. Estamos con el tiempo porque ya entran ellos ahorita al aire. Muchas bendiciones, chicos. Muchísimas gracias a toda la gente. Y yo les digo, no dejen de verlo porque está espectacular. ¿Yo visto los abas? Sí. Claro. Ahora, ahora, ahora. Quedan en su casa y sintonicen simplemente a María. Y ya saben que tienen que regresar acá para decirte que pasa el desgraciado. ¡Órale! ¡Un aplauso para ellos! ¡No se lo pierdan! Y ya está. ¡No se lo pierdan!